Bueno, mis amigos, como podemos ver, aquí anda una mamá, pata, y sus dos hijitos, como que no le abundó mucho la cosecha a ella, ¿verdad? Porque hemos visto otras que andan con muchos patitos, pero ella como que, nomás se conformó con dos hijos, dijo, con dos hijos los puedo creer bien, digo. Y, pues, cuando vio que las otras traían más patitos, dijo, no creo que los vayan a poder alimentar bien, porque ya cuatro o cinco, pues, ya hay más responsabilidad, ¿verdad? Y ella dijo, pero me quedo solo con dos. Esta otra le copió también, miren, solo tiene dos patitos también. Porque dijo también igual, bueno, dos, los cuido bien, no dejo que nadie se acerque a ellos, los mantengo bien, les enseño bien a nadar, ¿sí? Ahí los lleva para el agua, miren, miren, ahí van nadando, bien obedientes los animalitos, ¿ves? Y el papá está ahí también, miren, digo que el papá, porque ahí estaban juntos, ahí estaban juntos los dos, y cuando vieron que iban llegando, pues, los dos se aventaron al agua, y los patitos también ahí están, ¿ves? En cambio, esta mamá pata, allá anda la mamá pata, ahí está, la que le vemos ya plumas de colores, me parece que es la mamá, tiene una manada de muchos patitos, y dijo, bueno, yo sí los puedo mantener, por eso es que se decidió a tener tres, seis, ocho hijos, oiga, qué bárbara, esta sí se sentía en la capacidad de mantenernos a todos, miren, vayan a ver, todos, ocho hijos. Bueno, pues, no, pues, les ha enseñado bien, les está diciendo, miren, así se busca la comida, dentro del agua, pero aquí les han echado comida, y ellos dicen, aquí hay comida, mamá, aquí hay comida. Sí, les dice, pero, pues, les está enseñando cómo también deben de alimentarse de lo que hay dentro del agua, ¿ves? Ahí están. Miren a los tres que están allí, solitos andan cuchareando el agua, porque saben que ahí hay algo, algo van a sacar de allí, algo van a comer de allí, pero quién les enseñó, aquí, miren, esta, la pronegenitura, como dicen, ya ni sé cómo se dice, pero la mamá, la mamá, la que los trajo a este mundo, digo, porque a lo mejor, y algunos de esos no son ni sus hijos, pero a todos se parecen, miren, todos se parecen. Bueno, vamos a continuar viendo más. Ahí van esos ganchos, miren. Ahí les dice la mamá, vénganse, vénganse, él se los puede, se los puede comer, vénganse. Ahí viene el humano y él se los puede comer, pero no, no, yo no me los voy a comer, solamente los estoy grabando, que están bien bonitos, ¿ves? No tengan miedo, patitos, yo no les voy a hacer nada, yo no me los voy a comer, lo único que estoy diciendo es grabándolos, para que otra gente los vea también a ustedes, que qué bonitos, qué chulos, qué hermosos, qué preciosos están. Ay, pero la mamá los anda cuidando bien, por eso dije, dijo, que solo quiero dos hijos, porque miren, dos hijos los cuido fácilmente. Miren, aquí hay que estar allá también, anda buscando comida también. Bueno, como les digo, aquí hay una gran inmensidad de agua, hay bastante agua, no sabemos qué profundidad tenga ese lago, pero si sabemos que es bastante grande porque hace una gran vuelta allá y se pasa por ahí por el medio también lo único que lo conocen bien acá son esos animales que dan ahí los patos las otras aves los mismos peces que dan ahí dicen que hay peces yo no sé no he visto ni una vez he visto que agarren uno de ellos al otro día quería venir a pescar pero yo no he visto que agarren peces entonces más creo que no hay vamos a caminar otro rato por allá a ver qué es lo que vemos antes de terminar el video bueno saben que yo nunca he pasado por acá nunca me he atrevido a caminar más de acá he llegado nomás hasta aquí donde me paré que estaba grabando los patos pero más por acá no he caminado esta es mi primera vez no sé veo que pasa mucha gente por acá pues me imagino que está bien para caminar mire cómo está ahí oh aquí es una carretera que va que aquí se puede caminar por ahí también no sé hasta dónde va a salir pero ahí va a sacar ahí viene más gente también mire o sea sí está pasando gente por todo esto acá no hay problema bueno vamos a entrar aquí miren a este lugarcito no sabe qué hay aquí lo que hay son sonreíos pero también es como para poderlo andar aquí puede caminar también por todo esto es como para que se quita el mal olor pero me llegó un mal olor a su río y cuando su río mean cuesta que se quite el mal olor no lo vamos a evitar vamos a caminar por otro lado es como aquí andamos caminando aquí andamos probando a ver cómo qué tanto podemos hacer vamos a subirlos acá vamos a ver cuánto resistimos hasta aquí arriba de este tronco sí ay quisiera brincar a este otro pero no creo que voy a poder y me voy a esmadrar todo mejor no mejor me bajo lo quiero ver salto de paracaidista 1 sí sí la hice todavía voy a avanzar un poquito más allá nada más ya porque veo que yo aquí ya estamos solos ahí por dentro también va una calle que es espolvosa pues pero me imagino que es para caminar y aquí pues es para para las bicicletas o los carros de las patrullas que entran porque también porque ve que ellos también andan patrullando para salvaguardar cualquier cosa que que nos esté haciendo bien ellos están para poner el orden también no hemos visto ninguna patrulla aquí que haya entrado pero me imagino que sí que ellos entran acá no miren aquí vamos caminando un poquito más y nos regresamos porque está acá y no veo que tenga fin ya hasta que sale a la la carretera principal pero ya está ahí nomás donde se ve eso ese cerco ahí como cortado y vamos a llegar porque ya luego vamos a ir terminando este video también y lo queremos ya terminar allá donde no hemos entrado todavía bueno amigos pues de aquí hasta aquí nomás vamos a llegar y vamos a regresarnos para donde veníamos vamos a ir a terminar este video pues allá donde comenzamos ya les dimos un buen recorrido ya van a poder ver nuestro video y pues espero que si no están suscritos se suscriban recuerden búsquenme allí en el canal como ricardo youtube y pues active la campanita de las notificaciones y no se olvide regálenos un like mire cuando usted ve nuestros videos cuando usted los comparte cuando usted nos regala su like nos está apoyando mucho pero como le digo si no está suscrito pues es la recomendación principal suscribirse puche el botoncito ahí le dice suscribirse y ya verá ya quedará usted escrito en este canal bendiciones vamos a ir también a este video como le digo allá donde comenzamos pero miren aquello que ven allá como les dije es una refinería es una refinería ¿sabe que parece bonito aquí? ¿eh? vi que se movió algo feo allá allá vi que se movió algo feo para haber sido un conejo quizás que verdad se ve bonito por acá nomás es de venir tomar el tiempo recorrer ambos lados ya sea por la calle de adentro o por esta o por aquella o recorrer todo al recorrer todo pues nos daríamos cuenta cuánto tiempo nos tomaríamos para llegar de un lugar a otro algún día vamos a venir voy a decirle a mi señora si quiere venir para que podamos recorrer estas calles bueno mis amigos y lo vamos a estar despidiendo con esta bella imagen miren y esta patita me está enojada porque le voy a agarrar los patitos ah que bravos que ariscos son miren uno para cada lado y se escaparon están chiquitos pero no los pude agarrar ni yo tan grande y me ganaron ellos corriendo no que bárbaro bueno con esta imagen que estamos viendo allí nos despedimos bendiciones y hasta pronto no olviden que este es el segundo video de de este día miren lo que tenemos allí con esto lo despedimos una hermosa imagen miren mamá papá e hijos bendiciones y hasta pronto bendiciones y hasta pronto y 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